Hola, mi nombre es Hugo Iram González Álvarez, soy el gerente nacional de cuentas clave de la empresa Gova Internacional y la marca que represento, o la marca comerciales Barrilito. Es una empresa de mucha tradición, desde 1792 la empresa ha funcionado, todos conocen las tijeras Barrilito, pero tenemos una amplia gama de productos, más de 1800 productos, se dividen en tres secciones, artículos de oficina, de manualidades y escolares. Nos pueden encontrar con varios clientes a nivel nacional y a través de nuestra página de internet www.barrilito.com.mx